qué tal a todos bienvenidos a las últimas noticias de fútbol recargado tv canal del fútbol colombiano estamos muy pero muy cerca de llegar a los 20 mil suscriptores si llegaste hasta aquí apóyanos suscríbete y activa la campana luis díaz y un gesto muy lindo de parte del guajiro el jugador que es hoy figura del liverpool de inglaterra no se olvidó del equipo de donde salió donde surgió y hoy visitó el entrenamiento del junior de barranquilla para saludar a sus compañeros y recordar viejos tiempos bien por parte de luis díaz no olvida la humildad antes de continuar descarguen one fútbol estamos en las finales de la liga y si no se quieren perder los mejores goles repeticiones de jugadas marcadores al instante noticias algunos partidos gratis en full hd y mucho más descarguen one fútbol en la descripción de este vídeo encontrarán el enlace o escanean el código qr en pantalla emmanuel herrera el argentino de 35 años que en otras ocasiones ha sonado para atlético nacional otra vez los medios de comunicación argentinos lo vinculan al equipo todo apuntaría a que es una total posibilidad de que este delantero pueda llegar a nacional qué opinan los hinchas les gustaría esta llegada dejen su opinión en la bandeja por otro lado juan david pérez ya se encuentra en la ciudad de cali todo esto para finalizar el papeleo y los contratos para ser nuevo jugador de la américa de cali sería una de las nuevas incorporaciones del equipo de guimaraes qué opinan los hinchas les gusta esta llegada del equipo gracias david muchachos qué tal muy buenos días emmanuel muy buenos días felicitarlo porque tras tres fechas en esos cuadrangulares subinacionales el que tiene la primera posibilidad la primera opción y quisiera preguntarle cómo ha sido ese trabajo mancomunado con juan david cabal que hoy por hoy son la pareja de centrales titulares las recording en progres y lo mucho que se entienden digamos en esos intercambios en esos relevos cuando va uno cuando al otro y las coberturas que hacen en parte defensiva manuel si cabal la verdad está haciendo un gran partido en muchos grandes partidos ha crecido un montón nos entendemos muy bien como decís vos hablamos mucho fuera de la cancha tratamos de corregir mucho por ahí los errores que cometemos creo que estamos haciendo un buen papel tenemos que seguir por el mismo camino a no relajarse porque vienen partidos más duros y bueno hay que estar muy concentrados y dar lo mejor siempre y